Música Luro está encerrado en un manicomio. El famoso Dr. Jerry Bergman, ex testigo de Jehová, y doctor en psicología, opina sobre la salud mental de muchos testigos de Jehová del mundo, incluyendo la del Uroel Burrofiel. Mi nombre es Leonard Cretin. Hoy tenemos con nosotros al Dr. Jerry Bergman, un catedrático universitario, y ex testigo de Jehová. El Dr. Bergman va a compartir con nosotros sus experiencias cuando él ocupaba las posiciones de superintendente y precursor en la organización de los testigos de Jehová. También nos contará sus experiencias como médico en diversas clínicas de salud mental en las que él ha trabajado. Él nos va a contar algunos casos en que él ha participado de personas que tenían problemas serios de salud mental, y estrés emocional entre los testigos de Jehová. Son experiencias que él ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. Él nos va a contar algunos de los daños que la organización Watchtower causa en los individuos que se unen a la organización de los testigos de Jehová. También el Dr. Bergman va a compartir con todos nosotros en YouTube, algunas cosas e información de cómo lidiar con estas personas, miembros de la Watchtower, que han sido víctimas de la organización. Jerry La primera pregunta que quisiera hacerte hoy es la siguiente. Estamos hablando de la salud mental y del distrés emocional dentro de los testigos de Jehová, ¿qué nos puedes decir de la salud emocional, específicamente de los testigos de Jehová en general, de acuerdo a tus experiencias como médico? ¿Cómo no, Leonard, te voy a responder? Cuando yo era un testigo de Jehová, la Watchtower en Brooklyn, Nueva York, me llamó a la central en Betel para solicitar mis servicios profesionales como doctor en psicología. Como bien has dicho Leonard, yo tengo un Ph.D. en psicología, además de ser catedrático universitario en mi especialidad. La central de Betel me informó que la organización Watchtower enfrentaba una avalancha de casos de problemas de salud mental entre los miembros testigos de Jehová en todo el mundo, en especial en los Estados Unidos donde se concentra una muy importante cantidad de miembros testigos de Jehová del mundo. Cuando abrí mi clínica de salud mental para atender a los hermanos con problemas mentales y de distrés emocional, me di cuenta que eran de tal magnitud que no podía atender la clínica por mí mismo, y para satisfacer la demanda de enfermos mentales, tuve que contratar un par de médicos más para que me ayuden. El número de personas con problemas de locura e insanidad mental es mucho más elevada en los testigos de Jehová que dentro de las demás religiones de la cristiandad. Yo diría que mientras había un enfermo mental proveniente de las demás religiones de la cristiandad en su conjunto, habían tres enfermos mentales, solamente de testigos de Jehová. Una proporción de 3 a 1. Imagínate. Dime Jerry. ¿Cuáles son las principales razones de tan elevado número de enfermos mentales dentro de los testigos de Jehová? ¿Podrías darnos un caso muy grave de locura que hayas atendido personalmente hace poco dentro de los testigos de Jehová de habla hispana? Bueno Leonard. Para responder a tu pregunta del por qué hay tan gran número de testigos de Jehová con problemas de salud mental y de estrés emocional, esto se debe principalmente a la infancia que han tenido muchos de los testigos de Jehová. En mis investigaciones de mis pacientes testigos de Jehová, enfermos mentales, habían muchos que habían sido abusados por sus padres, inclusive muchos habían sido violados de niños por algún pederasta. Muchos otros testigos de Jehová se habían incorporado como miembros de la Watchtower para escapar de una vez de las drogas que estaban consumiendo. Muchos de los testigos de Jehová que atendía habían estado en centros de rehabilitación para dogadictos consumidores adictos de crack, heroína y metanfetaminas. Otros pacientes testigos de Jehová habían dejado el alcoholismo, pero las secuelas de su alcoholismo aún estaban en ellos mostrando una conducta muy errática. Otros miembros venían de hogares destruidos, muchos ni sabían quién había sido su padre e inclusive ni quién había sido su madre. Me di cuenta que la Watchtower estaba creciendo en número, es decir, en cantidad, pero no en la buena calidad de miembros. Me di cuenta que muchos testigos de Jehová tenían un prontuario policial para salir huyendo, muchos habían estado antes de ser testigos de Jehová presos por violación, abuso infantil, robo agravado, tráfico de drogas y muchas otras felonías más. Como no se piden antecedentes policiales a los candidatos para ser testigos de Jehová, aceptábamos a todos sin ninguna restricción, o una selección previa de miembros postulantes con calidad y garantía. He allí el problema de tan elevado número de enfermos mentales dentro de la organización de la Watchtower. Muchas hermanas con problemas mentales habían sido prostitutas arrepentidas, otras damas de compañía, strippers, tenderás de bares, etc., que querían dejar esa vida pasada. Finalmente, me vine a dar cuenta que la Watchtower se había convertido, ella misma, en una especie de centro de acopio y rehabilitación de algunas personas con graves problemas mentales que no sospechábamos cuando se les daba estudio bíblico. No se sabía con quién se estaba lidiando como estudiante de la Biblia y aún hoy, no sabemos a quién realmente estamos metiendo en el Salón del Reino, quizás hasta a un asesino fugitivo de otro estado, o de otro país. No sabemos nada de él y lo mezclamos con mucha gente sincera y con buena salud mental, testigos de Jehová, que siempre se hallan en todos los salones del reino. En realidad, viéndolo bien, es un grave riesgo para todos y hasta para los niños testigos de Jehová. Es por eso, que vemos miles de casos de abusadores de niños que ocupan puestos de privilegio dentro de las congregaciones. Con respecto a tu pregunta, si es que conozco algún caso de algún paciente testigo de Jehová de habla hispana que yo haya atendido, te diré que hace unos días no más, atendí a un paciente testigo de Jehová, natural de Venezuela, de nombre Luis Rondón, mejor conocido como Luro en Youtube, llamado así para abreviar su nombre y apellido. Como está tronado el pobre hombre, él ha abierto decenas de cuentas en Youtube, haciéndose llamar como Luro Burro Fiel, Luro 1076, Luro al Extremo, Luro Recargado, Luro Leóncillo Crinado, Luro 4040 y no sé qué más cuentas sin sentido. Está loco el pobrecito. Este testigo de Jehová tiene en la actualidad 35 años de edad y es uno de los casos más graves de locura que he atendido últimamente de hispanos testigos de Jehová. A Luis Rondón lo trajeron a mi consultorio en una ambulancia y atado en una camisa de fuerza, porque estaba desquiciado, pateaba, gritaba, se revolcaba en el piso, escupía, se hacía la caca y la pila en el pantalón debido a que su ex esposa lo quiso apuñalar, porque ya no lo soportaba más tenerlo cerca. Luro lamentaba la madre a su ex mujer, le pegaba, la maltrataba y al no soportarlo ella más, lo quiso apuñalar y cortarle su pito, como sucedió hace años con la colombiana Lorena Bobit. Le tuve que poner litio a Rondón y hacerle la cura del sueño. Una vez sedado el señor Luro, lo hipnoticé para que hablara como un loro y saber más de su pasado y de sus problemas mentales. Resulta que Luro se volvió loco al saber que su congregación lo había desasociado definitivamente por maltratar a su mujer. Mientras estaba hipnotizado, Luis Rondón, o Luro, me dijo que él es como esos que simpatizan con los testigos de Jehová, pero no quieren tener nada que ver con la religión oficialmente. Por eso, él sube vídeos basura que él no puede responder como una persona cuerda mental y conocimientos para aquellos vídeos de los apóstatas que atacan y corren el velo de las mentiras de las doctrinas falsas de la sociedad Watchtower que él defiende con las películas infantiles de George Lucas y Steven Spielberg. Los ancianos de la congregación donde él asistía antes de perder su salud mental, me han dicho que ni los mismos testigos de Jehová lo consideran más uno de ellos por su locura. Así que puedes darte cuenta, Leonard, la clase de persona que yo estaba tratando en mi consultorio. Un hombre que no está en sus cabales. Lo peor de todo es que su insanía o locura grave ha hecho que ahora insulte a los ancianos y siervos ministeriales y como no le rinde cuenta a nadie por su demencia, le da lo mismo lo que piensen de él. Durante la hipnosis que le hice al uro, él me dijo que mantenía relaciones íntimas con esa mujer sin estar casado. Y de esto hace un tiempo atrás, y debido a que ella lo dejó o cortó con él, él ha experimentado ataques de esquizofrenia con alteraciones en el carácter y estado de ánimo. Por eso se le ve desquitándose con mucha rabia y furia con todos en Youtube, insultando tanto a sus colegas testigos de Jehová, como a los apostatas, ha perdido la razón y yo como médico no veo posible una cura para él y voy a ordenar que lo encierren en un manicomio con llave, y lo mantengan siempre sedado con Prozac, porque es un tipo muy peligroso para la sociedad. Su grado de locura es de máxima alerta. Es por eso que no respeta a las personas mayores y ha insultado de la forma más horrenda a la señora ex testigo de Jehová con la cuenta Gabrielle, en complicidad con otra loca en Youtube que necesita urgente tratamiento médico en mi consultorio, de nombre de Borajael TJ, que también tiene un lenguaje de Burbell, de donde ella proviene seguramente. Estos dos sujetos han faltado el respeto a una dama, algo que nadie en Youtube debe permitir. Luro no tiene madre, de eso no hay duda, pues con sus 35 años de edad, la señora Gabriela podría ser su madre, y solo un orrate, o desmadrado, podría comportarse de esa manera tan atroz, so es y vulgar con una mujer decente. Los procederes insanos de ambos solo indican que ambas personas, Luro y Deborajael son unos parias, o que no conocieron a madre alguna en su vida, o los recogieron a ambos de un basurero, o en el mejor de los casos, los defecaron a ambos, en vez de parirlos. Bueno Leonard, este es uno de los casos más graves que he tenido que tratar de testigos de Jehová de habla hispana. Hay muchos casos más de testigos de Jehová en Youtube que tienen problemas mentales, y que necesitan ser tratados en mi consultorio urgentemente, pero no tan serios e irreversibles como el de Luis Rondón y Deborajael, testigos de Jehová. Gracias por esa información, Jerry. Te pido que no sueltes a Luis Rondón de tu sanatorio de locos, manténlo siempre sedado con drogas tranquilizantes. No lo queremos ver en Youtube, pues su boca destila hedor putrefacto con su vocabulario de un antro, que posee este loco de remate. Si así son los testigos de Jehová, mejor sería que nadie se cambie de religión para convertirse en testigo de Jehová porque después la organización te enfermará a la mente y acabas en un manicomio, como al uro que lo expulsaron de la sociedad, y se ha vuelto loco el pobre jajajaja. Gracias por el dato Jerry. Y ya saben amigos apóstatas de Youtube. A los locos no se les debe prestar atención ni responder sus insultos, están locos de remate, entiéndanlo. Ignoren al loquillo del uro, porque ella no tiene remedio, según acaba de afirmar nuestro amigo aquí presente, el Dr. Jerry Bergman. Gracias por esta entrevista Jerry, y hasta pronto. Hasta pronto y salúdala a tu esposa de mi parte.